Si, hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Spiderman Frenorful, Frenorful, porque me salió el medio ruso Y acá estamos con el negro de Axel, al ojo Vamos a elegir a otro personaje ya que hemos estado con Scorpion como tres capítulos Vamos con Iron Fist, Iron Fist, y Dios me voy a levelear porque creo que me olvidé de levelear Creo, no sé ¿Cuánto me falta para el siguiente? Ah, 1080, la voy a ahorrar, la vamos a ahorrar ya Porque necesito para ese poder Es más fuerte creo A mi parecer Pero bueno, sigamos Ah, no más ¿Qué? Encontramos la llave y no encontramos la locación escondida Que estúpido Si estábamos la llave, ¿verdad? ¿Dónde estaba la locación? Bueno Bueno, ni modo Vamos al siguiente, acá también hay llave y locación No, así es, pero mira, hay dos nomás Dos Elix, bueno, ¿dónde estarán ahora los Elix? Porque acá hay jefe, me imagino Debe de haber jefe, güey Mientras sumamos acá, Gaseosita, güey Porque nos dormimos, ¿no? Vamos, güey ¿Y eso, güey? Vamos a ir a un fish muy... muy lucho Me debes Y empieza ya muriendo Uy, desapareció, ahí está ¿Algo más? ¿Encontraste especial? A la mierda, güey Eh, vamos a abrir el especial ¿Qué? ¿Qué es eso? Una super telaraña con poder místico, güey Listo, se murieron todos Qué muy bueno Güey, ¿de dónde te encontraste? Ese especial estaba en los plantitos, güey ¿No hay otro? ¿No? ¿Un otro parque de malos, güey? Seguro por el count Ni bien bien ni yo te lo botaste Ahora sí A ver, ¿dónde está el Elix? A ver, bien los ojos, güey Porque si no... Tenemos que abrirlo No, nada No, yo tampoco A ver ¿Esta piel? Yo me la llevo ¡Ugh! ¡Esta, mira! ¡Eso! ¡Esta, mira! ¡No, no lo puedo cargar! No, no lo puedo cargar Estaban apareciendo los aviones ¿Dónde sigue empezando? ¡Adiós! ¡Ey! What the fuck? Te mando a volar A ver, a ver Ah, ya no le dije Caramba No puede ser No puede ser Si, es mi palabra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ostras madre! ¡Ostras madre! ¡Mira acá! ¡Mira aquí! ¡Yo lo jalo! ¡Yo lo jalo! Espérate ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! Espérate ¡Me salió! ¡Mira acá! ¡Es la puerta que abri! ¡Ahá! 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 ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Vámonos! ¡De aquí! ¡Spiderman de los superamigazos! Ay wey, casi me voy de largo wey, para el barrero Oye, ya se muero Ahí te va Te van haciendo volar Esta gente lo quente de las manos Y estos que se quedan bien wey Si Se han quedado moviados, no hacen nada Ah, ahora si se va No quiero Espérate, espérate, no se porque me parece que cae algo, mira mira Aquí esto se fue a romper Ah que mentira, vamos Que mentira esto Y ahí hemos agarrado un helix, seguramente el siguiente debe estar por acá Por acá, por allá Vale, venga Venga Eh El camino es tu que el piso para acá A ver, vamos atrás Ah si si si, para acá es el camino Acá es otra que ¿Seguro? Si 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 Adiós ¿Qué pasa, cabrón? ¿Por qué desconfías de mí? Vamos Nos fuimos No Me jalas el orifón, no wey Cuidado No tomes mi atroque Ahora si que en otro lado ¿Para dónde estará la zona escondida? Eso es por ahí nomás ¿A la derecha? Mira porque hay un camino a la derecha y hay un puente Seguro para la derecha Si Pues el puente es el camino normal Ya Ya que no podemos lanzar a los grandotes Oh 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 Como hago Ah Ah Eso es Ahí anda tu especial. Oh ya se cayó. Se resbaló. Sí, sí, sí. Por acá, por acá. Casi no me voy también. Acá debe estar el Elix o algo. Ah, no más. Especial. ¡Nada más! ¡Qué mentira! ¿Y dónde está la puerta? Más adelante tal vez entonces. Y el Elix tampoco está. Espérate, espérate. De acá abajo. ¡Ay, no! ¡Ah, puta madre! Ah, sí, sí. A la de abajo otra vez. ¿Para qué me la había bajado otra vez? Chichistoso. Mis lentes de contacto. Se le he caído. ¿A dónde vas, güey, hija? ¿Te estás pasando esto? Esto se debe elevar. Más adelante. Más adelante, mira. Se lo le agarraron. Más adelante. Uy, ¿cuánto me hace? Ah, ¿verdad? Me olvidé del especial. El manco de grande. Por mientras yo tomaba mi gaseosita, güey. Ahí se avervió el dulancito. Y aparecieron cuatro más allá, papá. Cuidado. ¡Oh! Se te caen. ¡Oh! ¡Oh! Te vas a morir, eh. Cuidado. Ya no hay curas, creo. Ya no hay nada. Ahí hay donde está allá. Es como. Ya. Chao. ¿Qué onda? Ah, es igualito para todos los chingos, crea. ¿Qué da? Chostira, rey. Ah, sí, era el camino para ahí. Entonces, debe estar la puerta por donde estamos. ¿Por acá? Sí, debe estar por aquí, no sé, escondida. Ah, no veo nada tampoco. No, no. Qué mentira, güey, no. Arriba entonces, para la más segura. Ah, espera, espera. Para atrás, para atrás. Acá debe estar, o algo así. Nada. Ah, pinche juego de mierda. No nos avisa. Sáltale, sáltale. Ah, 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 ah. Ahí está. Espérate para acá. La madre de aviones de mierda, güey. ¿Por qué no se van a volver a la marcha de su madre, güey? Ah. Ah, te fijas a nadie, güey. Por si acaso, tú estás muriendo, mira. Ahí tienes poca vida. Mira, estoy a un pixel. Esto te vas a morir por chistosa. Mira, 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 te cae eso, te cae ese boomerun. Te cae el boomerun, mira, te cae over. Creo que te respiraron y te morí, güey. ¡Chinga! Te están quitando muy rápido la vida. ¿Ah, eh? Sí, mira, ya estás en la mitad ya. Ah. Y a mí también me están quitando muy rápido. Sí. Ok, ya se abrió. A ver, espérate. Más a la izquierda, más a la izquierda. ¿Vale? Tiene que haber algo, mamá. Tiene que haber algo. No, 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 espérate. Ahhh, espera, what? Ah. Tómalo. Ok. Yo pensé que iba a caer, güey. Jajajaja. ¡Ah, no, 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 no! A ver, por aquí. Nada. Y por acá. Pues ese es el puente, mamá. Qué animal. Ay, píselo bien. Yo estoy más lejos Pisa la mierda Veinte pasos lejos Ah, sumer jefe Ah, no, falta todavía Entonces, ¿qué tan lejos está la puerta? No hay nada Esperen, por acá, por acá Tiene que ser por acá Algo, algo, algo ¿Para qué modelo van estos? Si no va a haber nada Ay, sumer Eh, te mueres, puto Bueno, para eso era entonces Era una zona de batalla Ya decía yo, eh No nos deja pasar A ver, por acá ya tiene que estar Mucha cosa, ¿dónde está la puerta? Ay, Dios, ¿qué me ha pasado tan mal? Me caí Ahí está la puerta, ya la vi en zona Ah, eh, y acá debe haber un helix Sí, acá debe ser el helix Ay, pisa, pey Pisa pey, 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 no, Dios mío Ya acá está la vi en zona Conta el helix, contra el helix Qué mentira Ay, no, eh, se metieron estos, güey Vaya, la fuerza O se pasa, no, no No, no No, no Ah, nomás desapareciendo el aire No, no Voló Venga por acá Mira No puede Dejalo que se caiga Dejalo que se vaya a chingar a su madre Ya estoy de arriba. Cargo de... Un poco de golpe. Usted se mueren bien fácil ahora. Ah, ¿es un montón ahora? Sí, está bien, está bien. Porque tú te mueres rápido también. A ver. Tiquiquiqui. Au. Ojo. Tanto es por sin vulnerabilidad. Por si acá no. 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 No hay nada. que ya no hemos agarrado, ah no uno jamás, la bebita esa nada, está bien, no aparecen gordo, gordo, ay Dios ah ah madre casi me mata? ah sí agarra esta madrid me vi al suelo, ah caramba ¡No! ¡No! ¡Pinches aviones! A propós, creo que aparecen cada rato que esperamos. La mía, ¿puedes hacer eso? No lo sabía yo tampoco. ¡Pégame! ¡Pégale! ¡No lo sabía, güey! ¡Ah! Pues eso se facilita un montón, mira. ¡Impésimo! Nosotros pegándoles como todos perdiendo vida y cuando podía engancharlo ahí, mientras tú le pegabas. A ver, para la próxima. Ahí está la plantita. ¡Ahí está! ¡Ah, mira! Pasé por la plantita sin querer y me botó ahí un especial. ¡Ultimatum! ¡Ahí está! Un ultimate. ¡Vámonos! ¡Ah, por cierto! El ulti no se puede usar con los jefes. Sí, es una mamada. Y sólo se puede llevar uno, pa' colmo, entonces... Ya, ¿qué se me va a hacer? ¡Espérate, espérate! Por acá... ¿No hay nada? No, nada, nada. ¡No te mates! ¡No te mates! ¡Qué mamada! Sólo podemos pasar por ese huequito. ¡Ah, y sigue! Sigue, pero parece que no es jefe, entonces. No, si no se lo te lleva y se nos ha acabado. ¡Ah, se muestra! ¡¿Dónde está el melee?! ¡No aparece! ¡Ah, te vas a por él! ¡Caramba! ¡No! ¡Eso es! ¡Echo, tira! ¡Ahí está! ¡Ah, what?! ¡Doble tele! ¡Ni Goku! ¡Ni Goku! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Morí! ¡Ah, se murió! ¡Oh, pute! ¡Se muere! ¡Ay, sí, Dios mío! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Bagiable! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me botan! ¡Ah, mira! ¡No sabía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué viste? ¿Qué sucedió? Algo que yo hacía con... con la llave. Con la llavecita. ¿Qué hacía? ¿Los empujaban? ¿Ah, no? ¿Podrías empujarlo? ¿Esta es la izquierda? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A huevo tiene que haber algo! ¡Ah, no! ¡Aca es el camino! Le pedí un puente. ¡No! ¡Uy! Hay un puente acá. Entonces el camino es por aquí. Entonces vamos a la puerta. Vamos a la puerta. Acá vamos. La primera vez. Hay que matar a él primero. Sí. ¡Buena señora! ¡Tanto enemigo! Dios mío. Sobre todo porque duran un chingo. Ahí está. Ahí está. A ver si se abrió ahí el puente. Mira, ahí. Hay algo. Ahí está. Nada. Son los puntitos. Ahí está bien. Vamos a la puerta. Acá sí. Acá sí. Hay que haber elix. Por favor, ya. Mucha hueva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Soporta. Más de sí. Ahí había. Algo más por aquí. Sí. Listo. Acá sí. Tres invulnerabilidades pero solo un double damage. Como correr. Como si no le pesara la fish. La fish ladrillo gigante. No le pesa. Ah, no me diga. Ah, la vea y el lagarto. Así que el lagarto es bueno, entonces. Parece que sí. El lagarto Juncho. Ah, no, no. Qué bien que acá el lagarto no estuvo como malo. Porque normalmente es malo, ¿no? Sí, hermano. Ah, más 1240 como siempre. Nunca llegamos a 2300. ¿Pero lo usaste? No sé. No, has guardado pues. Sí. Han guardado como mil... O mil puntos más o menos. No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a ver. A ver si... Sí, claro. Comenten. Compartan el video. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.